Buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a las personas que hoy nos están acompañando en este encuentro, que para mí es muy especial, no solamente porque les voy a hablar de cuatro de los programas que tenemos en la Universidad de Icesi, sino también porque tengo invitado a un egresado nuestro muy especial, Sebastián Montenegro. El objetivo de este encuentro es no solamente que ustedes conozcan un poco más de nuestros cuatro programas, es decir, del doctorado en Economía de los Negocios y de las tres maestrías en Investigación que ofrecemos de acuerdo a la preferencia de cada uno de ustedes. Está la maestría en Economía, la maestría en Finanzas Cuantitativas y la maestría en Ciencias de la Administración. Estos cuatro programas los pueden encontrar en nuestra página web. Ustedes pueden chequear cada uno de los componentes de los programas y si tienen alguna duda, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Jenny Castro, que es la secretaria del programa del doctorado. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ahora pues vuelvo y les hablo un poco de los programas. Quiero darle paso al protagonista del encuentro de hoy, que es Sebastián. ¿Cómo les dije, Sebastián? Pues es egresado nuestro, no solo del pregrado en Economía y Negocios Internacionales, sino que también es egresado de nuestra maestría en Economía. Después, Sebastián se fue a Estados Unidos a estudiar su doctorado. Les quiero pues empezar por ahí. Sebastián, después de la maestría, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho, digamos, así como de manera muy breve? ¿Qué has hecho en este tiempo después de que te graduaste? Gracias, Blanca. Prima que todo, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Es siempre muy, muy, muy chévere como hablar de estas cosas, especialmente cuando uno está buscando como los siguientes pasos en la vida educativa. Yo terminé mi maestría en ICESI y yo quería hacer el doctorado. Entonces, siempre fui muy, muy, muy como, como, siempre me gustaron como las, 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 como los números y la economía, pero un poquito más como, como aplicado. Entonces, estaba buscando, buscando eso. Cuando yo me gradué de la maestría, no teníamos el programa de doctorado en Economía de la Empresa que hay en ICESI. Entonces, como que me tocó buscar algo, algo un poquito, un poquito diferente y por eso terminé pues acá en Estados Unidos. Terminando el doctorado, que por cierto, ya estoy por, por terminar ahora pronto. Cuéntanos un poquito, Sebastián, acerca de el lugar donde estás trabajando ahora, cuál es tu papel, qué nos puedes contar de esto. Claro, lo que yo, el puesto que yo tengo en este momento con Citibank en Florida, en Tampa, es analítica de préstamos justos. Suena un poquito, un poquito chistoso porque es un poquito diferente de todo lo que es el, el business analytics o la, la, la analítica de negocios que está muy de moda por estos tiempos. Es todo eso, pero aplicado más bien a que, a que los préstamos se hagan de una manera justa y de cierta manera equitativa. Entonces, acá en los Estados Unidos, hay leyes muy estrictas acerca de cómo se otorgan créditos o, por ejemplo, aumentos de cupo en una tarjeta de crédito o incluso ofertas que uno puede recibir bancarias de una, de una, de una determinada empresa. Entonces, lo que, lo que mi equipo y yo hacemos es revisar que todos los modelos que se usan para determinar si una persona es elegible para una oferta o es elegible para cualquier tipo de beneficio del banco, sea de manera justa. Entonces, lo que nosotros, lo que mi equipo y yo hacemos es, analizamos es, ¿qué personas están recibiendo esas ofertas y que no haya ningún tipo de disparidad en la proporción de, de personas que lo están recibiendo? No, 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 no es justo que más personas blancas que negras o latinos o, 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 o más hombres que mujeres reciban una oferta. Entonces, es, es como, como tener todo eso bien, bien equitativo a lo largo de todas las líneas de negocio del, del banco. Eso es lo que hago yo y mi equipo, obviamente. Perdón, que estaba hablando con el micrófono apagado. Muy interesante, Sebastián. Cuéntanos, en esta experiencia, pues, que estás viviendo ahora, ¿cuál ha sido como el, el, el principal reto? Cuéntanos algo así como, eh, que te haya sucedido algo que, que hayas tenido que enfrentar con, con mucha dificultad, pero con éxito y, y, y qué fue lo que más te, te ayudó en ese momento. Yo creo que comenzar un nuevo trabajo es difícil, per se, pero comenzar en una, en un ámbito que uno conoce poco es más difícil aún, que es exactamente lo que me tocó a mí. A mí me tocó enfrentarme a, no solamente métodos diferentes que uno no aprende en, en el, en el, digamos, en la, en la, en la, en un doctorado en economía como son todas las cosas de Machine Learning y todo ese tipo de cosas que se usan ahora, era, eh, sino que me enfrenté a todas, este, eh, a todas las leyes acá, eh, americanas de, 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 de Fairland, de crédito justo. Entonces fue, fue, fue eso definitivamente, eh, como la, como exponerme a todos estos, estos nuevos, eh, métodos que se, que se usan hoy en día. Eh, pero yo creo que lo más importante es uno, primero querer y tener esa pasión que uno, que uno, que uno debe tener por hacer las cosas, lo que sea que uno vaya a hacer en la vida laboral. Y lo segundo es tener las herramientas necesarias, ¿sí? Y yo pienso que mi formación me dio esas herramientas, particularmente la, la, la maestría en, en, en ICES y tener como el contacto con, con, con todos los profesores que siempre están, eh, muy como, como muy dados a, a, a ayudar a los, a los estudiantes y a comunicarse y a, y como ese, ese, ese deseo de colaborar también en, en, en un ambiente muy, muy, muy amigable es, es vital porque eso te da muchas herramientas, no solamente intelectuales, sino también de personalidad y, y, y estas capacidades que se necesitan para, para un ambiente laboral y para ser exitoso en el, en el mercado laboral en general. Entonces, yo creo que, que todo eso fue lo que me ayudó a poder, eh, sobresalir y poder continuar, eh, exitosamente con, con, con los retos que, del día a día, porque esto, estas cosas pasan todos los días en el trabajo. Vale. De pronto, para los que se conectaron, eh, un poquito más tarde, eh, pues, estamos hablando hoy con Sebastián Montenegro. Él es nuestro regresado de las maestrías, la idea del encuentro de hoy, es que, eh, ustedes puedan tener un espacio, eh, para, para pensar, bueno, ¿por qué podría interesarme a mí, matricularme al doctorado en economía de los negocios o a una de las tres maestrías de investigación? La maestría en economía, la maestría en finanzas cuantitativas o la maestría en ciencias administrativas. Entonces, ese es el objetivo de este espacio. Yo los quiero invitar a que, a medida que ustedes van escuchando a Sebastián, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Y así como yo les estoy preguntando cosas, eh, ustedes también podrían preguntarle, ¿no? Porque, eh, a veces cuando vamos a invertir en capital humano, eh, nos, nos preguntamos, bueno, ¿esto sí va a valer la pena? O sea, ¿sí va a valer la pena todo este esfuerzo de tiempo, de dinero? Eh, pues, también un esfuerzo mental, claramente, todo, todo lo que implica, pues, eh, entrar a una maestría, eh, o a un doctorado, que, pues, claro, que cuando son de investigación, son, pues, más exigentes desde el punto de vista académico. Entonces, eh, pues, todas esas inquietudes que ustedes puedan tener, por favor, este es el espacio, eh, que Sebastián, pues, a partir de su experiencia, les puede contar. Entonces, ahí no es sino que levanten la mano y yo les doy la palabra. Sí, Sebastián, y precisamente, pues, por ese lado iba mi, mi siguiente pregunta, y es algo que uno lo escucha sobre todo más entre los estudiantes de pregrado, pero un poquito a veces también en los de, en los de posgrado, y es, bueno, y toda esa, esta teoría, si, esta abstracción, eh, como para qué me va a servir cuando yo esté trabajando, por ejemplo, o los métodos cuantitativos, eh, porque, claro, nuestras maestrías y nuestro doctorado están diseñados, eh, particularmente para las personas que les interesa la academia, no, ser profesores o ser investigadores, pero también es cierto que alguien podría estar interesado, eh, lo que algunos llaman el sector real, eh, mal llaman para mí, pero así se llaman, eh, que es precisamente donde tú estás ahora, Sebastián. Entonces, para qué, qué le dirías a, 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 a esas personas que, que a veces se podrían impacientar un poco porque dicen, bueno, pero todo esto tan abstracto, por qué no una cosa más aplicada, eh, tú, 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 ¿tú qué le dirías ahí en este, en este caso? Es, todo, de pronto uno al principio no lo, no lo mira, eh, de esa manera, eh, como, como, como aplicada, porque obviamente son, son cosas que, que, sí, son, son bien abstractas, ¿sí? Pero lo importante es uno tener ese background, ese conocimiento que es tan importante para hacer cosas, ¿sí? Entonces eso puede ser desde la teoría económica o la teoría de las finanzas o los meros métodos cuantitativos, ¿sí? Obviamente uno en el salón de clases uno siempre ve el típico ejemplo de que todas las cosas funcionan y que, bueno, si yo muevo esto, esto va a pasar. Todo eso pasa así, pues porque esa es la manera como es fácil de enseñar y así es la pedagogía. Pero al final, cuando uno tiene todo ese conocimiento que ya acumuló, todo tiene sentido, ¿sí? Entonces, tener ese conocimiento e ir por una maestría o un doctorado incluso, no es solamente con, te dar las herramientas para como para actuar y resolver los problemas que se presentan en el, en el, en la línea de negocio que uno esté, sino que te da esa habilidad para responder, esa habilidad para hacer como ese, algunas personas le dirían malamente llamado malicia indígena, digamos, ¿sí? que es, ok, eso está pasando, entonces vamos a hacer, vamos a hacer esto, ¿sí? Y tomar decisiones. Eso es lo que te da ir por una maestría o un doctorado o adquirir educación en general. Entonces, vale la pena totalmente, 100%, no me arrepiento de haber hecho lo que, todo lo que hice y todo lo que me demoré, porque si bien es tiempo que uno tiene que invertir, al final se retribuye y con creces, definitivamente. Vale, ¿y qué dirías también acerca de la importancia del inglés y de las matemáticas en todo ese proceso para, para los aspirantes, para los aspirantes nuestros, por ejemplo? Claro, es, es muy importante, sí, yo creo que, que hoy en día no solamente para, para, para estudiar, es necesario, es necesario el inglés en todas partes. Eso es bien, bien, bien importante. Ayuda un montón, sí, pero también no, no, no quiero decir con esto que, que sea algo que desmotive a las personas que quieran, que quieran tener, tener más educación, porque eso es una, una habilidad que se adquiere con el tiempo, pienso yo. Ninguno de nosotros nació aprendido, especialmente con el inglés o con los métodos cuantitativos incluso, todo es un proceso, y yo creo que todos debemos de darnos ese, ese, el tiempo para, 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 para desarrollarnos y para, y para, y para ir cogiendo, cogiendo cancha en, en este, en este, en este, en esta carrera, digamos, en este camino que hay que recorrer. Entonces, vale la pena, no me voy a cansar de decirlo, vale la pena, todos los esfuerzos, es simplemente animarse, y, y tener mucha paciencia, y ser muy perseverante, pero, pero no es algo que no, que le, que le vaya a quedar grande a, a las personas, o sea, si uno quiere hacerlo, pues, con seguridad lo va a lograr. Sí, muy bien, de acuerdo, Sebastián. A mí también me gustaría volver un poco también a, a tu quehacer en, en el banco, y es, eh, acerca de, del fair lending, ¿no? O los préstamos justos. Eh, ¿cómo, por qué crees, o, o bueno, cómo crees que, eh, tu trabajo en el banco, eh, puede impactar, eh, pues, el desarrollo, digamos, de, en general, de, del país, pues, en este caso estás en Estados Unidos, pero podrías estar en Colombia, podrías volver a Colombia en algún momento, eh, de todas maneras, pues, también, en, en Estados Unidos, pues, no solamente hay estadounidenses, sino migrantes de todo el mundo, que precisamente, casi que para ellos, iría dirigido un poco lo que ustedes trabajan. ¿Cómo, cómo impacta esto, eh, el desarrollo? Porque uno siempre piensa, no, a los bancos, lo único que quieren es, es ganar, ¿no? Claro. ¿Qué, qué nos puedes contar de eso un poco? Es, me encanta, me encanta la pregunta que estás, que estás haciendo, porque, eh, primero, Citibank es una empresa multinacional, de hecho, nosotros tenemos presencia en Colombia, no como banco ya como tal, pero nosotros tenemos la banca de inversión, que es, es una gran parte de, 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 de nuestro negocio como, como, como banqueros, y nosotros también, y todo lo que, lo que se hace desde mi, desde nuestro equipo, también tiene influencia en Colombia. Entonces, no, no quiero que, que aquí pensemos, ah, no, solamente lo que está haciendo Sebastián, es, tiene impacto para Estados Unidos, no, porque es, 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 es igualmente aplicable para todo, para todo lo que hacemos a lo largo del banco. Entonces, eso, yo creo que es muy importante, y, una de las razones por las cuales decidí trabajar con Citibank, es, es que, no es el típico, no es el típico banco, que solamente se preocupa por, por, por hacer, eh, negocio, sí, y, y uno siempre piensa, no, es que los bancos, son usureros, y, y toda esta, esta, como esta mancha negra que tienen los bancos, eh, muchas veces, sí, eh, esa fue una de las razones por las cuales yo decidí, yo decidí trabajar con Citibank, y, pienso que tiene un impacto impresionante, porque es, es increíble, todos los resultados negativos que hay, eh, que hay como, como, como ese, ese prejuicio que hay a la hora de, de, de dar préstamos, sí, no hay razón por la cual sea justificable decir que una persona blanca es mejor paga que una persona negra o una persona latina, no tiene nada de, o sea, eso son cosas que van como muy a las épocas, épocas antiguas, eh, que pues están muy mal, sí, entonces yo creo que eso tiene mucho impacto en cómo las cosas se pueden hacer mucho mejor para, para, para todos los consumidores, eh, y es definitivamente, eh, muy importante, no me cansé de decirlo, y estoy súper feliz de, de hacer parte de un equipo como este. Sebastián, voy a, a, a recalcar otra vez esta pregunta, pues, porque algunos, se, se, se entraron, pudieron entrar solo un poquito tarde, pero en este que hacer, en esto que estás haciendo ahora, eh, ¿qué te aportó particularmente el, el programa de la maestría que, que hiciste en la universidad? Porque, como nos contaba, eh, Sebastián, en la época en que él se graduó de la maestría en economía, pues, el doctorado en economía de los negocios no existía todavía, entonces, él es egresado de, de nuestra maestría. De hecho, recuerden que, eh, aún no hay egresados del, del doctorado, de nuestro doctorado, vamos en el cuarto año, ¿sí? Ya el próximo año tendremos estudiantes de último año. Eh, entonces, cuéntanos, pues, como lo que, lo que tú dirías que fue el aporte más importante del, del programa y de, de ese esfuerzo que hiciste durante esos dos años de la maestría, en ICES. Dos cosas recalcaría. La primera es todo ese conocimiento que pude obtener, que muchas veces uno se siente, uno está en la, en el salón de clases y uno dice miércoles, pero ¿por qué tengo que ver que el valor esperado de lo que sea? O cualquier cosa que sea. Sí, un tema que uno puede no verle mucha aplicación. Entonces, esas cosas sirven, ¿sí? De pronto es cierto que yo no aplico todo lo que viene en el, en el, en el, en el salón de clases, puede ser cierto, pero lo que les digo es que todas esas cosas sí forjan un conocimiento que es realmente necesario para tomar decisiones. Porque cuando uno está tomando decisiones, no es simplemente decir, escojo esto o escojo lo otro. No, es tomar la decisión de, es saber por qué estás tomando la decisión y cómo la vas a tomar. Y todo eso, eh, es, es, es bien importante para, para, para ese proceso. Eso es una cosa y lo otro es la oportunidad de poder interactuar con los diferentes docentes y colegas, compañeros que, que hay en la, en la, en la universidad. entonces en mi, en mi tiempo yo trabajaba en el, en el CIEMF, en el Centro de Investigación de Economía y Finanzas. y era, es súper, es súper chévere porque tenía la oportunidad de, de compartir con mis diferentes compañeros. Entonces siempre, siempre era como que, era un conocimiento, eh, como continuo, digamos, sí, porque no era solamente qué es lo que yo estoy haciendo, en qué estoy trabajando, pero también es Blanca, en qué está trabajando, en qué está trabajando María Fernanda, en qué está trabajando cada persona, sí, entonces es como ese, como ese conocimiento continuo que es, es, es tan chévere y se forman obviamente unas, eh, sí, como unos vínculos, unas amistades muy, muy, muy bonitas que yo hasta hoy en día conservo, con seguridad. Entonces, por esos dos lados, siento que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Bueno, muy bien Sebastián. Eh, y otra, otra, otra cosita que me gustaría que les contaras a los asistentes es, eh, siempre que uno está en un proceso de formación de posgrado, de doctorado, eh, hay dificultades, o sea, hay momentos muy duros, a veces, o sea, todos hemos pasado por ahí, y, pues, puede que a veces uno diga, bueno, no, como que no encuentro la salida por acá, no encuentro la salida, si uno está investigando, si uno está creando, no siempre hay momentos, eh, no, no siempre todo es fácil y expedito. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles, eh, para ti, eh, y, y qué recomendarías a los futuros estudiantes en ese caso, para superar estas dificultades? Yo creo que la, el paso más difícil, en, en, en cualquier parte, en cualquier carrera, digamos, eh, educativa, o en, en la parte, en la parte de educación, es, la, la temible tesis. eh, pero no, o sea, no es mal que por bien no venga, o sea, es, es un proceso que requiere mucha disciplina, y mucha dedicación, pero es algo que se puede, que se puede sobrellevar con toda la seguridad. Lo más importante es uno tener, eh, pasión por lo que está haciendo. Eso es lo más importante. Si, si, si no hay pasión, pues ya las cosas se hacen, se vuelven muy, muy, muy difíciles, ¿sí? Pero una de las, una de las cosas que me motivó mucho a continuar con mi proceso, siempre muy, muy, muy dispuesto y con mucha dedicación, es siempre pensar en qué es lo que voy a hacer después. Yo siempre tuve bien en claro lo que, lo que quería hacer en el futuro, eh, y terminé en el mejor trabajo que pude haber, que pude haber esperado, que es hacer cosas que benefician a, a las diferentes minorías, empezando porque yo soy una minoría, ¿sí? Entonces, entonces eso es, eso es muy bacano y, y hay que hacerle, lo que, si uno lo quiere, hay que hacerle. Qué vos querida. Claro, Sebastián es una minoría, pero ustedes lo ven ahí blanco, pero pues él es un colombiano en Estados Unidos. Entonces, sí, ah, bueno. Sí, Sebastián, entonces, pues, muchas gracias por, por todo lo que nos has compartido. Aún no nos han puesto preguntas en el chat, pero sí, pues, quisiera preguntar así, en voz alta, a ver si, si de pronto alguien está guardando la pregunta para hacerla por micrófono o no. Démosle unos segundos a ver si, si hay alguien que tenga alguna pregunta. pero no veo, no veo por ahora manos levantadas. Bueno, y, si tú hubieras hecho tu, tu doctorado en Colombia, de todas maneras, para que le cuentes, pues, a tus, a los, a los que te están escuchando ahora, ¿qué recomendación les darías a estos futuros estudiantes nuestros, aspirantes, pues, a los programas nuestros, acerca de la experiencia internacional? Porque nosotros tenemos eso como requisito, pues, para graduarse y es al menos tener una experiencia internacional, que en el mejor de los casos sea una visita a una universidad extranjera. ¿Qué importancia le das tú a eso? ¿Por qué crees que eso es importante? Claro, te respondo rapidito porque creo que Juan Fernando tiene una pregunta. Es, es increíble lo fácil que es tener una experiencia internacional en ICESI. Es súper fácil, porque ICESI tiene tantas, tantos programas que es demasiado fácil. Gracias a ICESI y a los contactos que pude hacer en ICESI, terminé haciendo lo que yo quería, que era hacer un doctorado en Estados Unidos. Entonces, eso es bien bacano. también hay viajes académicos, muchas veces hay, la mayor de las veces hay, hay ayudas financieras también para, para los que no, no podemos cubrir con los gastos, hay becas, hay, hay muchas oportunidades. Entonces, creo que definitivamente eso es algo que, que es como, como ese factor extra que nos diferencia, a ICESI con los diferencia, porque yo todavía me considero bicecista, que nos diferencia de las demás universidades. Ese, ese apoyo que siempre, que siempre hay, es, es, es bien importante. Vale, sí, Juan Fernando levantó la mano, entonces sería Juan Fernando en primer lugar. Dale, Juan Fernando. Hola, buenas tardes, profe, pues mi nombre es Juan Fernando, yo soy recién egresado de la, de la universidad, de economía y negocios, también. Pues yo, la verdad, te escribí, como el viernes pasado, no recuerdo, porque quería como, aclarar algunas dudas que tengo sobre, sobre la maestría. Pues yo la verdad, quiero como, como, inclinarme por el lado de la, de la investigación y, y de la academia, que precisamente fue lo, lo que dijiste ahorita, eh, pero pues yo no, o sea, no sé qué, qué tantas facilidades haya, en, en la universidad, pues para, para empezar la maestría. Yo, pues en este momento estoy, buscando trabajo, y, precisamente, hace como una semana, fue que vi la oportunidad que había, en Proeza, de, de que se requería un investigador junior, pero con maestría. Entonces yo, mi, mi pregunta surge es, si para estas maestrías hay como, apoyo, de parte de la universidad, para uno, eh, decirlo como, hacer carrera en la universidad, pues porque a mí, sí me interesa lo que es, la investigación, y, y la, y la docencia. Eh, hola Juan Fernando, bienvenido. Sí, esta yo creo que es más pregunta para mí, que para Sebastián, pero te la voy a responder con mucho gusto. Eh, sí Juan Fernando, pues en realidad, la, la, la maestría no es, tanto como buscar trabajo, sino, es, querer seguir preparándose más. Lo que pasa es que sí, en la universidad, tenemos un grupo limitado, de becas, que, pues o sea, que se asignan por mérito académico, eh, y entonces, pues eso es una posibilidad, ¿no? Que, que ustedes, pues además de, de, de solicitar la admisión, soliciten si es posible una, una beca. Eh, pero entonces, como, como te decía, pues esas son un número, entre, digamos que entre los admitidos, se compara esa, eh, se, se compara esa demanda de, de, de auxilios, con la disponibilidad, con la oferta que hay, eh, y entonces, pues digamos que por mérito académico se asignan una. Ahí, no es que ustedes, eh, apliquen directamente a Proeza, sino que, vamos, aplicarían a la maestría, si quedan admitidos, entonces, entre ellos, se selecciona, eh, a los posibles candidatos para, para el trabajo, pero como les, para, para, para Proeza, sí. Eh, como les digo, pues la principal motivación, eh, debe ser estudiar, porque, pues digamos, es, 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 es la demanda, como es una maestría y un doctorado de tiempo completo, entonces, pues, digamos que ustedes tienen que estar muy dispuestos a dedicarse, eh, particularmente a eso. Nosotros también tenemos gente que trabaja en otras partes, y, y también, y hacen la, la maestría o el doctorado, esto es posible, pero entonces deben hablar con, con sus empleadores para que les dé el tiempo suficiente, pues, para que puedan, eh, estudiar, preparar exámenes, eso es, es posible también, la gente lo ha sabido manejar, eh, pero así sería, Juan Fernando, o sea, la, la, la línea o la vía es, eh, aplicar, pues primero a, a, a la maestría, pero estar seguro que, que, que quieres, que eso es lo que tú quieres hacer, y de ahí en adelante, pues ya viene la parte laboral, ¿vale? Ya sí, lo decía, era como por, pues porque, es como que realmente me, me motiva, es, ese lado de, de, de mi profesión, y, y, pues me hubiera, pues me gustaría, como estudiar, y a la vez, poner en práctica, o, o relacionarme con cosas que, que se complementen con lo que estoy estudiando, ¿no? Digamos, estar, como lo está Sebastián, en, en, en otra área que no sea tan cercana a la investigación, sino algo que, que se complemente lo uno con lo otro. Perfecto, sí, muy bien, Juan Fernando, pues esa sería, como, como una buena estrategia. Eh, recuerda que, pues podemos seguir hablando cuando quieras, y yo te puedo seguir orientando, ¿listo? Ya tienes, eh, mi contacto. Y con mucho gusto yo te puedo seguir orientando. Bueno, hay otra pregunta, creo que hay espacio por ahí para una o dos preguntas más. Edgar tiene una pregunta, él la escribió en el chat, no sé, Sebastián, si ya la leíste, pero ahí dice, ¿cuál es la habilidad personal que Sebastián cree ha influenciado más para estar en la posición laboral en que se encuentra hoy en día? Sebastián. Yo creo que no es solamente, una cosa que uno tiene que tener muy claro, cuando uno se quiere desarrollar, cuando uno quiere trabajar en lo que Blanca decía, el sector real, o como le llamamos acá en Estados Unidos, la industria, es tener, no solamente los conocimientos, ¿sí? Porque uno encuentra mucha gente que tiene muchos conocimientos, pero algo bien importante y algo que es muy clave, es saberse expresar, saber usar las palabras correctas, saber cómo tener esa, digamos, a mí me gusta llamarle decencia empresarial, sí, porque uno es muy diferente cuando uno está hablando con una persona académica a cuando uno está hablando con una persona que está en la industria o está trabajando en una empresa. Entonces, yo creo que esa es la habilidad, digamos, personal, slash, profesional, que es más importante. Y yo tuve la fortuna de trabajar cuando estaba haciendo mi maestría en CMFI, y yo atendía diferentes proyectos de consultoría. Entonces, yo siempre estuve en contacto como con personas que estaban trabajando en otras empresas. Entonces, eso es definitivamente una cualidad, una habilidad que es bien, bien importante. Entonces, no es solamente lo educativo, sino también como esa afinidad para tratar con las personas. Gracias, Sebastián. Bueno, ya son las 5 y 37, así que. Creo que hay otra pregunta. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Sí, sí, sí. Sí tenemos tiempo de una pregunta más. Es de Jimmy Calderón. Dice, felicitaciones, Sebastián, por tu experiencia y tus logros. Nos podría compartir, según tu experiencia laboral, una lección aprendida sobre qué temas podríamos profundizar en nuestros estudios y que el mercado lo demande. Es, es, esta pregunta es un poquito difícil de responder porque depende, eso depende de lo que un, del, del, del campo que uno quiera desarrollar. Sí, pienso que el programa que tiene, que tiene ICESI con el doctor, el doctorado en coordinar las empresas, es tan versátil que muchas, esas cosas se pueden hacer, ¿sí? Incluso el mismo logro puede, puede, puede llevarse a cabo si se hace con el enfoque de la maestría en economía o de métodos cuantitativos o de, o de, o de, o de finanzas. Estoy, estoy bien con los, con los tres enfoques, ¿cierto? Sí, ajá. Sí, no quiero, no quiero terminar dando información, información que no es. Entonces, creo que una lección aprendida es que las cosas se pueden lograr si uno, si uno tiene esa disposición y esas ganas de, 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 de llevar algo a cabo, de lograr algo. Sí, porque como les digo, no es solamente desde una perspectiva, si yo tengo el conocimiento económico, entonces eso es lo único que cuenta. No, lo que cuenta es las experiencias y todo el conocimiento que uno tenga, porque las cosas en una empresa, cuando uno está trabajando, se pueden lograr de diferentes puntos de vista, ¿sí? Y uno nunca va a estar solo, uno siempre va a estar acompañado de un equipo, de, uno siempre va a tener un jefe, uno va a tener personas que trabajan, eh, para uno, como, pues, uno siendo el jefe. Entonces, es más bien tener esa, esa, disposición a aprender, de todas las personas. Yo no tengo que aprender únicamente de las personas que están por encima mío, sino que yo también puedo aprender las personas que están por debajo mío, porque, porque, porque yo no me las sé todas, así de sencillo. Entonces, yo creo que tener como esa humildad y esa disposición para aprender es clave, eh, pero se puede hacer desde diferentes puntos de vista, pienso yo. Sí, muy de acuerdo con, con Sebastián. Bueno, yo a todo el mundo te está agradeciendo, Sebastián, yo también te agradezco muchísimo, me alegro mucho verte bien, contento con tu trabajo, me da mucha alegría, pues, todos, todos tus logros, eh, y bueno, pues, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por, 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 con mucho gusto, regalarnos este tiempo, pues, para que las personas conozcan tu experiencia, y, pues, se motiven, eh, como, como decíamos al principio, a, a invertir en su, en su capital humano, que en últimas, eso, pues, digamos, no es solamente por, porque de pronto nos vaya a representar más réditos en el futuro, sino también por satisfacción propia. Entonces, bueno, a todos muchísimas gracias, eh, recuerden que, eh, quienes estén interesado, interesados o interesadas en alguna de las tres maestrías, la maestría en economía, la maestría en ciencias administrativas, la maestría en finanzas cuantitativas, o en el doctorado de economía de los negocios, pues, las inscripciones están abiertas, desde ya lo pueden hacer, hay plazo para inscribirse hasta el 20 de noviembre, los requisitos los pueden encontrar en la página web, pero también los puse en el chat, eh, porque alguna, una de las asistentes preguntó, entonces, eh, pues, los, los invitamos a que, a que visiten la página, y cualquier duda que puedan tener, pues, no duden, no, no duden en escribirnos, bien sea a Jenny Castro, o a mí, ¿listo? Entonces, bueno, que pasen un, un resto de tarde, y feliz noche, Sebastián, muchas gracias de nuevo, y, bueno, un abrazo. A ustedes. Chao, Sebastián. Bye, bye. Y hasta luego, que estén muy bien.